Yo creía intensamente ser el centro de tu ser No dejaba cada día ni un segundo de pensarlo Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer Mientras tanto tú vivías sin notarlo Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles Un amor que no veía de tu parte Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti Me cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di La triste realidad, no pudiste amar así Aunque luchara no encontraba de tu parte voluntad Con el tiempo yo sentía que mi sol se iba apagando Quizás nunca existió entre tú y yo la reciprocidad No lamento ahora es tarde para un cambio Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles Un amor que no veía de tu amor Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti Me cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di Yo si hice lo que pude, te quería como a nadie No lo dudes, fue un amor verdadero Yo veía por tus ojos, te di llaves y cerrojos Pero se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti Me cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti Tú no pudiste amar así